Hola, señoras y señores. Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Beteta, y la gran satisfacción de tener otra vez entre nosotros, en un corto plazo de tiempo, al presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, que hará la presentación del ponente de hoy. Don Ignacio, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Querido secretario de Estado de Administraciones Públicas, querido Antonio, Presidente de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno, secretarios de Estado, subsecretarios, señor Vicesecretario General del Partido, autoridades en general, porque no me quiero dejar ninguna, señoras y señores. Hace una semana estuve en este mismo Fórum Europa para exponerles algunas conclusiones sobre la realidad política, económica y social de Madrid y de España. Entonces, tuve el honor de ser presentado por la vicepresidenta del Gobierno y hoy soy yo el que tengo el honor de presentar a un buen amigo. Conozco bien a Antonio Beteta desde hace muchos años porque hemos trabajado juntos, tanto en los gobiernos de José María Aznar como en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y hemos compartido muchas horas de trabajo y de esfuerzo. Todo el que conoce a Antonio sabe que Antonio es uno de esos políticos abezados, con una de las carreras políticas más largas y con una gran experiencia en nuestro país. Ha ocupado distintos puestos, tanto en la Administración General del Estado como en la Comunidad de Madrid, y en todos ellos ha demostrado siempre su buen hacer. Lo demostró en la Comunidad de Madrid, en los gobiernos de Alberto Rui Gallardón, cuando ocupó la Consejería de Hacienda durante cinco años. Y lo volvió a demostrar en el año 2000, con la segunda victoria del Partido Popular, en que fue nombrado Secretario General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria del Gobierno de España, presidido por José María Aznar. Desde esa responsabilidad contribuyó a impulsar el gran proyecto de transformación de nuestro país que supusieron los gobiernos de José María Aznar. Y participó también en la aplicación de ese gran programa de reformas y de una política económica y fiscal que incentivó, como nunca, la iniciativa privada y la prosperidad en España. Esa misma política es la que años después Antonio Beteta impulsó en Madrid. Primero, haciendo una brillante labor como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en una legislatura muy complicada. Y después, al ser nombrado por Esperanza Aguirre, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. No era fácil dirigir la política económica de Madrid con un Gobierno de la Nación que llamaba antipatriotas a todos los que avisábamos de que llegaba la crisis, que boicoteaba todas las reformas que hacíamos para adaptarnos mejor a ella y que aprobaba un sistema de financiación autonómico para beneficiar a dos regiones por motivos partidistas, privando a los madrileños del dinero al que tienen derecho en relación a la contribución que hacen. Un sistema injusto y retorcido que priva a Madrid de 1.300 millones de euros, como se ha visto con toda claridad en estos últimos años. Algo que en su momento el propio Antonio Beteta, que conoce bien ese modelo del año 2009, anticipó. Y a pesar de todas esas trabas y de todos esos inconvenientes, Antonio supo llevar adelante una política económica, fiscal y financiera que permitió a Madrid aguantar mejor los envites de la crisis y aprobar las reformas que necesitaba Madrid, siendo fiel a los principios que siempre hemos defendido. La reducción del gasto público, el equilibrio presupuestario, la eliminación de las trabas burocráticas innecesarias, la aplicación de una política fiscal incentivadora de la actividad económica, en definitiva, son las recetas que Antonio aplicó en Madrid que siempre ha aplicado el Partido Popular y que siempre que aplicamos dan un resultado extraordinario. Todos coincidimos en que Antonio Beteta hizo también un gran trabajo en su última etapa como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Y precisamente por ese buen trabajo, como ya había ocurrido 11 años antes, Cristóbal Montoro le pidió que asumiera la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en lo que él mismo definió como un reto apasionante. Conozco bien ese reto porque yo mismo ocupé esa Secretaría de Estado en el gobierno de José María Aznar durante tres años y medio, si bien las competencias que entonces tenía son muy distintas a las que hoy tiene Antonio Beteta. Es muy importante la labor que está realizando Antonio porque después de la reforma laboral y después de la reforma financiera nuestro país necesita una reforma para hacer una administración mucho más moderna, mucho mejor y mucho más eficiente. Para mí es hoy una satisfacción presentar a Antonio Beteta en este foro de debate y desearle el mejor de los éxitos en su actual responsabilidad. No lo hago solo por la amistad que me une después de haber trabajado con él durante muchos años y haber comprobado que Antonio, por encima de todo, es una persona excelente, sino porque además creo que la tarea que desarrolla es una tarea fundamental para el futuro de la administración y de las reformas en España. Por eso, muchas gracias, Antonio. Espero que tengamos la suerte de disfrutar contigo de esas reformas que necesitamos y conseguir también, y me vas a permitir que haga publicidad aquí para Madrid, una reforma de nuestro sistema de financiación tan injusto para Madrid. Un sistema de financiación que, como tú sabes bien, necesitamos que sea mucho más transparente, que sea más justo, que nos reconozca la población real de la que disponemos, que nos asigne los recursos suficientes para la financiación de nuestros servicios, que tenga en cuenta la aportación de los recursos que hacemos desde cada región, que garantice una financiación para cada ciudadano que no sea inferior a la media de lo que reciben todos los ciudadanos en el resto del territorio y que acabe con este maltrato injusto que padecemos. Muchas gracias y enhorabuena. Muy buenos días, señores y señores. Saludar en primer lugar y agradecer al presidente de la Comunidad de Madrid, mi buen amigo Nacho González, con el cual, como bien ha dicho, son larguísimos años de trabajo, de esfuerzo, en beneficio de todos los españoles, en el Gobierno del Partido Popular a nivel central y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, donde, como es cierto, se han conseguido grandes, importantes éxitos. Y alguna cosa diré posteriormente, después, a lo largo del discurso. Saludar, como no puede ser de otra manera, a mis compañeros secretarios de Estado, a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, a la Secretaría de Estado de Investigación, a la Secretaría de Estado de Calvo Sotelo, de la Sociedad de Investigación. En definitiva, a todos los amigos que estáis aquí de la Administración General. Veo aquí también a los subsecretarios, mi jefa de Pilar Platero, señor Renovales, que también con el cual trabajamos algo de lo que luego hablaremos también, de la reforma de las Administraciones Públicas, que han liderado con fuerza este proyecto. Por supuesto, a los cuatro consejeros de Hacienda que han tenido a bien acompañarnos en este acto, al consejero de la Comunidad de Madrid, mi amigo Enrico Esorio, que ha trabajado conmigo en el Estado, en la comunidad, en todos los lados, siempre amigo, siempre gran profesional. Consejero de Valencia, consejero de Castilla-La Mancha, consejero de Murcia, consejero de Aragón, otros miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria o Javier Rodríguez, a la delegada del Gobierno, como no, de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también unos cuantos años trabajando juntos, el presidente de la Asamblea de Madrid, que ha sido mi presidente, también agradecerle también su presencia, por supuesto a Juan Bravo, que le vi antes por aquí, pero aquí está. Sí, muchísimas gracias, me había olvidado. el vicesecretario general del Partido Popular, don Javier Arenas, veo también ahí el presidente de la patronal madrileña, de la CEIN, por supuesto, numerosísimos diputados, senadores, alcaldes, concejales, y entre todos ellos, saludo en especial a la primera tenita alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Tancausa, que también nos acompaña en este acto, y agradeceros a todos vuestra presencia. Agradecer, por supuesto, a Nueva Economía Forum, el que haya querido contar hoy conmigo para poder explicar lo que puede ser un breve repaso del pasado, presente, y sobre todo del futuro, de nuestras administraciones públicas, que sin duda hemos de entenderlo como sostén y motor a la vez de nuestro país. Y me gustaría volver a agradecer a Nacho González que haya dedicado estos minutos para estar aquí con nosotros y presentar. Yo creo que una comunidad como la de Madrid que ha demostrado que se puede prestar servicios con la máxima calidad, con los impuestos más bajos, con un endeudamiento reducido, aplicando políticas liberales, permitiendo al sector privado la colaboración y la prestación de los servicios públicos, ha puesto en camino y de manifiesto cómo los datos recientemente presentados en el día de ayer, en ocasión de los premios Madrid Excelente, el crecimiento de la Comunidad de Madrid para este ejercicio, así como la previsión para el próximo año, vuelven a poner de manifiesto cómo Madrid es una auténtica locomotora de la economía española y cómo en definitiva es una pieza esencial para el desarrollo social, económico y de empleo de nuestro país. Ese es un camino importante a seguir que sin duda está en la esencia de los programas del Partido Popular a lo largo de toda su trayectoria y que en consecuencia en la medida en la que las circunstancias económicas lo están permitiendo, está demostrando que además es un programa de éxito. Desde que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy asumió las responsabilidades de sacar el país del rumbo equivocado en que se encontraba, asumimos que uno de los vectores necesarios para la transformación del país era la reforma de las administraciones públicas. Y así lo asumió y lo afirmó el presidente en su discurso de investidura, recordando la visión de Estado que debe presidir las acciones atemporales e intemporales de las grandes políticas en que tienen que consistir las reformas estructurales. Por eso nos recordó que las administraciones públicas debemos ser soporte del empuje colectivo de un país en marcha para que respondan con solvencia a las necesidades de los ciudadanos y al tiempo que aseguren que la gestión de los recursos sea más austera y eficiente. Una reforma, unas reformas que si lo que quieren ser es estructurales requieren por lo tanto de una visión de un horizonte a largo plazo, alejados de lo que pueda ser el cortoplacismo de un momento y más cercano a lo que es la visión churchiliana del estadista que no piensa en las próximas elecciones sino piensa ante todo en las próximas generaciones. Queríamos en definitiva soluciones no parches transformación y no un trampantojo hechos auténticos hechos y no caer en la propaganda. Sin embargo lo primero que teníamos que hacer y así hicimos fue combatir con firmeza al enemigo número uno de nuestro país el déficit público. Decía Ronald Reagan cuando le preguntaban por el déficit yo no estoy preocupado por el déficit es lo suficientemente grande como para cuidarse solo. Me permito discrepar en este punto del expresidente Reagan porque el déficit efectivamente se cuida solo pero como un agente parásito se cuida a costa de la sociedad y devora de cada vez forma más intensa los recursos disponibles minando así las posibilidades de crecimiento de la economía. Solo así podemos explicar cómo la herencia recibida en el año 2004 fue de un déficit del 0,1% y en el 2009 estaba desgraciadamente en el menos 11,1% cuando previamente unos años antes habíamos tenido arrastrado por el empuje de unas reformas estructurales de hondo calado diseñadas por el gobierno de José María Andar varios años de superávit. Lo peculiar no obstante es quienes hoy se quejan del concepto de herencia recibida no tengan todavía la autocrítica histórica necesaria para pedir disculpas a los españoles. No ya por la situación en la cual nos dejaron las finanzas públicas que también sino además porque no dijeron la realidad ni siquiera cuando nos entregaron las llaves de la caja. A estos efectos el libro del ex vicepresidente Solves es muy ilustrativo ya que en el recuerda que el presidente Zapatero no compartía la preocupación del déficit. Y además y también me gusta recordarlo porque para algunos políticos la memoria es siempre selectiva aunque desgraciadamente para esos políticos la hemeroteca es muy tozuda la entonces vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía de Hacienda doña Elena Salgado sostuvo en octubre del 2011 que España cumpliría con el objetivo del déficit situado en el 6%. Incluso cuando el deterioro económico y sus afamados brotes verdes se permitió aflojar afirmando que el déficit se estiraría en el entorno del 6.6%. Pues bien cuando el recién nombrado ministro de Hacienda y Administraciones Públicas don Cristóbal Montoro recibió una fría mañana de diciembre antes de Nochevieja el informe del interventor general de la Administración del Estado donde se exponía que el déficit era superior al 8% la sorpresa se convirtió en espanto espanto sí pánico no porque desgraciadamente los gobiernos del Partido Popular estamos acostumbrados a ser el taller de reparaciones de los daños causados por los gobiernos de la izquierda pero esta información sin duda requería una urgente reacción una sana cirugía con el objetivo de cortar la hermorragia y así cuando apenas el gobierno de Mariano Rajoy tenía conformado los equipos ministeriales y por lo tanto carecíamos en mucha medida de los datos precisos gestionados por nuestros propios equipos tuvimos que abordar sin un presupuesto para el año 2012 prorrogado el del 11 una serie de medidas de contención del déficit que nos permitieran tomar aire antes de iniciar la mayor reforma de las administraciones públicas que ha tenido nunca este país y así lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy y así lo presentó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro de tal manera que el 30 de diciembre del 2011 cuando se celebraba el segundo consejo de ministros y nueve días después del nombramiento del gobierno se decidió cortar una hemorragia económica sin freno se aplicaron medidas correctoras que incidieron prácticamente por igual en la vía del ingreso como en la del gasto siendo mayor naturalmente los esfuerzos en la reducción del gasto lo cual nos permitió conseguir un doble ahorro en conjunto una serie de medidas por una cuantía total de 15.175 millones de euros de los cuales 8.900 millones provinieron de la reducción de gastos y 6.275 del incremento de los ingresos este gobierno ha contribuido en este sentido más al proceso de recuperación en el cual se encuentra nuestro país como he visto y está deducido por los datos cerrados por la intervención general por la vía de la reducción de los gastos que a través de la subida temporal de los impuestos y quien quiera ver lo contrario simplemente se equivoca sin duda no está en nuestro ADN político sin duda no está en nuestra filosofía política el tener que adoptar medidas que se adoptaron para incrementar los ingresos pero las circunstancias y la responsabilidad así lo exigieron hicimos lo que teníamos que hacer aunque hubiéramos preferido otras opciones que en ese momento no eran posibles ahora ya ha llegado el cambio de ciclo económico ahora ya ha llegado el momento de bajar los impuestos y al tiempo por eso y con el impulso de Cristóbal Montoro diseñamos el mejor instrumento jurídico para evitar que se pudiera repetir estas circunstancias en el futuro la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de aplicación transversal al conjunto de las administraciones públicas y que corresponde a un texto que emana de la propia constitución una ley que ya está evitando que las administraciones tengan esa tentación tan política política pero con letra minúscula de gastar más allá de lo que se ingresa cuando no se cuentan con los recursos suficientes ni garantías de financiación presentes o futuras es una ley en suma que hace de la responsabilidad norma consagrando jurídicamente una nueva forma de gestionar por la gobernanza y por la transparencia queridos amigos sin duda durante muchos años hemos oído hablar un mantra muchas veces repetido el estado ajusta pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos no otro mantra hay que meter en vereda las administraciones territoriales muchos semejantes hemos oído a lo largo de los años yo sin embargo quiero hoy aquí una vez más como tantas veces ha hecho el presidente del gobierno y el ministro de hacienda de administraciones públicas romper esa dinámica comenzando por una afirmación las comunidades autónomas y las entidades locales han hecho un importante esfuerzo de racionalización de modernización y de ajuste que puede calificarse como extraordinario con datos cotejados y analizados muestran una reducción en relación a la senda de consolidación fiscal que es de todo punto inimaginable hace tan solo dos años cuando la mayoría de las comunidades autónomas con calificaciones crediticias de bono basura por las agencias de rating se encontraban imposibilitadas de colocar en el mercado su deuda que entre los años 2011 y 2013 las comunidades autónomas hayan podido reducir su déficit del 3,41% al 1,54% es decir 1,867 puntos es decir 19.000 millones de euros es la demostración palpable de que si hay un auténtico compromiso con la reducción del déficit y la sostenibilidad para garantizar lo prioritario lo esencial de nuestra sociedad y el bienestar los servicios públicos que demandan los ciudadanos y que en ese mismo periodo las entidades locales hayan pasado de un déficit del 0,39% a un superávit del 0,22% en el año 2012 e incrementado al 0,41% en el año 2013 es la prueba aún más evidente y por lo tanto constituyen un auténtico ejemplo a seguir ¿y cómo se ha conseguido? pues indudablemente con mucho esfuerzo como ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid y yo diría más con muchísimo esfuerzo pero también con apoyo y yo diría más con muchísimo apoyo por parte del Gobierno de la Nación las comunidades autónomas por ejemplo aplicaron medidas que supusieron 16.666,8 millones de euros en reducción de gastos y 6.089,9 millones de euros en incremento de ingresos conjuntamente entre los años 2012 y 2013 y las entidades locales aplicaron en dicho periodo medidas por 3.361,40 millones de euros de los cuales 1.700,6 millones provinieron del incremento de ingresos y 1.660,7 de la reducción de gastos y así también nuestras comunidades autónomas han reducido empresas y entes públicos en más de un tercio en número de 750 lo cual ha provocado un importante ahorro 4.083 millones de euros gracias a esta política y las entidades locales también han reducido en un 20% su sector público instrumental con estos ajustes el apoyo de Estado se manifestó a través de dos programas novedosos y extraordinarios complementarios entre sí que tenían la virtualidad de permitir las reformas estructurales sin afectar a la prestación de los servicios el mecanismo de financiación para el pago de proveedores y el fondo de liquidez autonómica por lo que resulta al mecanismo su éxito es sin duda conocido de no haberse aplicado se habrían destruido decenas de miles de puestos de trabajo se habría liquidado buena parte de nuestro tejido industrial y habría dejado a nuestras entidades locales y también a las comunidades autónomas en una acusada vulnerabilidad en total y ya cerrado definitivamente definitivamente este mecanismo en sus tres fases las cifras sin duda dan vértigo asustan un poco particularmente la primera más de 8 millones de facturas pagados a 200.000 proveedores fundamentalmente pymes por un importe de 41.000 800 millones de euros y de esta cuantía conviene recordarlo porque muchas veces no se resalta suficientemente más del 60% de las facturas correspondientes a comunidades autónomas y entidades locales han correspondido a materia de sanidad ha sido para pagar a proveedores sanitarios más del 9% a educación y otro tanto a servicios sociales es decir el abono de las facturas ha ido destinado a la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar puro y duro y en relación con la tipología de los proveedores más allá del 50% de las facturas en el caso de las comunidades autónomas y el 60% en las corporaciones locales fueron dirigidas a la pyme es decir al corazón de nuestro tejido productivo y por lo tanto al mayor motor dinamizador de nuestra economía y en cuanto al fondo de liquidez autonómica las comunidades autónomas adheridas nueve recibieron entre 2012 y 2013 39.586 millones de euros a los cuales hay que añadir los 23.000 millones previstos en los presupuestos generales del estado para el FLA 2014 cantidades que más allá de las cifras tienen nombre y apellidos estado del bienestar decía en su día Benjamin Franklin hablando de la murosidad y de las deudas que si quieres conocer el auténtico valor del dinero trata de pedirlo prestado es una gran verdad una gran verdad que esconde también un problema por debajo un problema latente la deuda impagada si os he hablado hasta hace un momento del éxito del mecanismo de financiación para el pago de proveedores y todo lo conseguido sin duda muchos aquí os preguntaréis sobre todo los provenientes del mundo empresarial bueno y cómo evitar que se vuelva a repetir cómo evitar en el futuro esas terribles facturas en los cajones pues bien con dos mecanismos jurídicos también transversales también para el conjunto de las administraciones públicas e engarzados profundamente en la normativa comunitaria que son la ley orgánica del control de la deuda comercial del sector público y la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro puntable de facturas del sector público queridos amigos a mi juicio la morosidad es la metástasis que pone de manifiesto la extensión de la auténtica enfermedad que es el déficit público por eso son precisas estas leyes anti morosidad que son complementarias que establecen un control del periodo medio de pago de facturas por un lado y que registran y sistematizan su existencia por otro la ley orgánica del control de la ley de la comercial en el sector público lucha contra la morosidad desde algo tan básico como es su definición y sus sanciones y algo que ayudará de forma determinante es este impulso a la factura electrónica esta creación del registro contable que evita la pérdida o dispersión por ser suave de facturas como en algunos momentos hemos podido ver y hemos tenido que atajar la creación de un único punto de entrada la creación de un registro obligatorio permitirá sin duda un mejor control permitirá sin duda la sistematización de las mismas y favorecerá que cualquier proveedor pueda conocer en cualquier momento en qué lugar se encuentra su factura y por lo tanto también permite a la administración luchar con más eficacia contra el déficit y disponer de una mejor planificación de su tesorería decía Marco Aurelio como buen estoico que el mundo no es más que transformación y yo creo que así lo podríamos definir de nuestras administraciones públicas en especial si queremos que nuestras administraciones públicas sean estímulo sean aficate a la prosperidad de un país estando al lado del país y de los ciudadanos estando al lado de la sociedad y de las empresas para ver qué se precisa en cada momento con este objetivo con esta filosofía nació a finales de octubre de 2012 la comisión de reforma de las administraciones públicas la CORA impulsada con tanto esfuerzo por la vicepresidenta del gobierno de la nación don Soraya Sainz de Santa María una comisión que estaba inspirada en tres principios básicos la racionalización del sector público la mejora en la eficiencia de las administraciones públicas y facilitar las relaciones de la administración con los ciudadanos y con las empresas pues bien con este planteamiento la comisión hizo público a finales de junio del 13 un informe que presenta sin duda un diagnóstico sobre cómo nos encontramos y hace una larga batería de propuestas de mejora el informe plantea 218 propuestas de las cuales 140 afectan exclusivamente a la administración general del estado junto con las comunidades autónomas 78 en exclusiva a la administración general del estado quiero destacar en las mismas que 118 tienen como objetivo eliminar duplicidades con las comunidades autónomas quiero destacar muy especialmente que 43 van destinadas a eliminar trabas y por lo tanto simplifican procedimiento que 38 de ellas van destinadas a la mejora de los servicios y que 8 van destinadas a lo que es la racionalización de la administración institucional que ya ha supuesto la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales entre otras cuestiones de todo ello ya en el año 2013 se había concluido más del 20% el 31 de mayo del 2014 ayer la señora subsecretaria dio los datos públicamente el grado de ejecución es del 34% por lo cual se prevé que al término del año 2015 como está previsto se alcance el 100% de la ejecución del programa dentro del programa se engloban medidas tales como la profundización de la administración electrónica que ha producido ahorros en el año 2013 por más de 16.000 millones de euros mostrándole evidencia de que esta administración ya no es sólo la administración del futuro sino también en el presente que permite llevar a cabo numerosas gestiones por la vía de internet como ahora detallaré me gusta recordar que en el año 2013 los trámites iniciados telemáticamente ya por los ciudadanos y empresas superaron los 370 millones 370 millones a través de internet y que suponen ya el 70% del conjunto de los trámites que llevan a cabo en relación con la administración ciudadanos y empresas y les voy a hacer una idea para que tengan claro del porqué del ahorro una notificación postal ordinaria tiene un coste de 255 mientras que a través de internet son 3 céntimos calculen ustedes por los millones de notificaciones que se hacen de donde deviene claramente una buena parte del ahorro también se ha llevado a cabo una importante racionalización del patrimonio inmobiliario renegociación de alquileres 120 millones de euros en los cuales se ha contribuido la subsecretaria del ministerio con el esfuerzo permanente que hace con una reducción del parque móvil del estado se han reducido vehículos un 29% sin olvidar la reducción importante también de un 40% entre los años 2012 y 2013 de las asignaciones directas a sindicatos organizaciones empresariales y partidos políticos que han permitido ahorrar en su conjunto una cifra no menor 300 millones de euros también me gusta poner en valor y recordar que ha habido una reducción del 20% de los altos cargos del personal eventual vía fusiones se han liquidado ese volumen de empresas antes indicado y también que se ha producido a la limitación en las pensiones indemnizatorias de los altos cargos en definitiva trabajamos en distinto órdenes de cosas con medidas profundas de alto calado financiero pero también con medidas simbólicas que convenía poner ante la administración que quienes estamos llamados a administrar también sabemos y queremos y lo hicimos apretarnos en cinturón son medidas que poco a poco van transformando la faz de unas administraciones públicas que sin duda han hecho de la vocación de servicio el interés general de nuestro trabajo una administración que queremos cada vez más sin papeles abierta 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año y por lo tanto más útil y más dinámica una reflexión final antes de concluir la realidad es casi siempre bastante diáfana y aunque haya gente que no quiera verlo al final la realidad termina por imponerse y la realidad es que hoy los indicadores económicos están revelando que las medidas del gobierno de la nación que va implementando desde enero del año 12 están obteniendo resultados ayer por ejemplo la temida prima de riesgo cerró en los entornos de 120 puntos una cifra inimaginable hace tan solo dos años lo que sin duda nos está permitiendo ya ahorrar ingentes cantidades en intereses de los entornos que podrán llegar a los 7.000 millones de euros y que sin duda pueden ayudar a garantizar la prestación de los servicios esenciales y la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas la semana pasada dos datos alumbraron la constatación más evidente de que la salida de la crisis empieza a despuntar los datos del crecimiento del PIB los datos en relación con el desempleo con respecto del PIB tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Banco de España confirmaron que la economía española registra un crecimiento trimestral del 0,4% en el primer trimestre del 2014 dos décimas superior a la estimada en el último trimestre del año 13 y que en términos interanuales el crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior se sitúa en el 0,5% frente al menos 0,2% del trimestre precedente y por otro lado la gran batalla del gobierno nuestro objetivo número uno que sigue siendo esta lucha contra el déficit también va dando sus frutos y va dando sus frutos trasladándose a la economía real y cómo se traslada a la economía real viendo los datos de cómo la sociedad crea empleo cómo la afilación de la seguridad social crece y así el paro se redujo en 318.543 personas en el último año el desempleo registrado baja en mayo en 111.916 personas datos importantes pero me gustaría poner en valor algunos datos del interior de los mismos entre los menores de 25 años el desempleo se ha reducido en los últimos 12 meses en 50.337 personas un 11% y la contratación indefinida también ha crecido y en cuanto a la seguridad social aumentó como bien conocen ustedes en 198.320 personas en mayo aumentando la ocupación prácticamente en todas las ramas de actividad con nueve meses de crecimiento continuado y lo que también es muy importante se han creado 16.274 empresas son resultados que entiendo imposibles de pensar sin la reforma laboral son resultados imposibles de pensar sin el saneamiento del sistema financiero que ha coadyuvado para que se pueda recuperar el crédito pero también son datos y resultados que ponen de relieve la mejoría pero que sin duda alguna lo que no nos hace olvidar es el auténtico drama que aún sigue siendo el elevado volumen de desempleo en nuestro país y en consecuencia la necesidad de seguir avanzando en el programa reformista por eso todavía quedan una serie de palancas imprescindibles para acelerar todo este proceso de crecimiento y del empleo en el cual se encuentra nuestro país en primer lugar la reforma fiscal una reforma imprescindible para modernizar nuestro sistema impositivo y de recaudación que sirva para simplificar que sirva para dinamizar que facilite el cumplimiento de las obligatorias tributarias desde criterios más razonables a través de qué de la reducción de impuestos reducción del IRPF simplificación de sus tramos para favorecer las clases medias que son auténticas impulsoras de nuestro crecimiento reducción también del impuesto de las sociedades una reforma también entiendo se va a aprobar en breve a lo largo de este mes esta reforma tributaria ya que podemos y queremos y vamos a bajar los impuestos en España ya y además continuaremos con la senda iniciada en la reforma de nuestras administraciones públicas para hacerlas más ágiles y con estabilidad presupuestaria y con el control de la morosidad como bien saben los consejeros que acompañan en este acto en las permanentes reuniones que seguimos manteniendo con la debida discreción con todos ellos a lo largo de todo este periodo queridos amigos en todas las partes del territorio nacional los ciudadanos tienen que tener semejantes servicios públicos y además con semejante calidad y es función del estado garantizar la correcta financiación de los mismos a las administraciones competentes ese es un reto que tenemos que abordar también una vez abordado la reforma fiscal y esos son los principios la solidaridad que debe de regir en un sistema de financiación acompañada necesariamente de ese respeto al ciudadano que en consecuencia es el que realmente recibe los servicios públicos de la administración y debe de pivotar la correcta financiación de los mismos en ese orden de cosas nuestros empleados públicos no se puede hablar de la reforma de las administraciones públicas sin hablar de los empleados públicos los empleados públicos son el eje esencial sobre el cual pivota toda acción de gobierno grandes profesionales al servicio de los ciudadanos que prestan servicios esenciales en nuestro país verán a corto plazo como sus más importantes reivindicaciones a lo largo del tiempo que son deuda por parte de los distintos gobiernos serán satisfechos en términos como carrera profesional como evaluación por desempeño como distintas cuestiones en esta naturaleza que deberán ver la luz eso sí previo acuerdo y negociación con las centrales sindicales porque este gobierno reformista entiende y valora el importante labor que tienen que tener las centrales sindicales en un proceso importante de negociación colectiva sobre todo cuando se entiende que todas estas normas deben de perdurar a lo largo del tiempo termino nuestras administraciones públicas en contexto muy adverso hemos sido capaces de ser garantes de las necesidades de nuestro país hemos estado comprometidos con el esfuerzo común hemos ajustado los gastos a los ingresos de una forma sin precedente conscientes de que la racionalización pasaba necesariamente por un proceso de ajuste interno no sólo de pedir esfuerzos al conjunto de la sociedad sino ajustar internamente nuestros comportamientos nuestro modo de ser y de funcionar las reformas en este sentido impulsadas por el presidente Rajoy por el ministro Montoro a través de la labor de gobierno del día a día y a través de esa implementación de las recomendaciones de la comisión de reforma de las administraciones públicas creo están cumpliendo su objetivo pero no podemos parar aún queda mucho por hacer aún queda mucho por reformar proseguir en esta línea proseguir con esta agenda reformista para España nos está simbiendo para recuperar la confianza en el mercado para recuperar esa necesidad de que inviertan en España para conseguir con todo ello que se genere el tal necesario empleo y es precisamente para eso para lo cual seguimos apostando desarrollando y mejorando las administraciones públicas españolas muchas gracias por su atención muchas gracias presidente muchas gracias señor Beteta pues hay muchas preguntas voy a empezar por esta si le parece que hacen Constantino Mediavilla de Madrid Diario Víctor Romero de Televisión Española Concepción Flores y María José Cameno de Antena 3 dicen por decir lo que dice y como lo dice sobre financiación injusta en Madrid es el presidente González incómodo en su ministerio y en el gobierno le harán caso en sus demandas para Madrid comparte la idea de Ignacio González de que el actual sistema de financiación es injusto con Madrid con un agujero anual de 1.300 millones Concepción Flores dice ¿qué se puede hacer bajo la espada de Damocles de Cataluña que siempre quiere más y ser diferente de los demás y del País Vasco que junto con Navarra disfruta de un concierto que ya quisieran para sí muchas otras comunidades por ejemplo Madrid ¿cómo responde a las críticas al sistema de financiación que ha hecho el presidente González? Bueno yo no puedo más que decir lo que en su día dijo el Partido Popular y el gobierno de la nación este sistema no nos gusta y en consecuencia tenemos que buscar el momento adecuado para poder cambiarlo y estamos en ello estamos haciendo los pasos a través de la correspondiente comisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde mi secretaria general Rosana Navarro aquí presente ha presidido esa sesión donde se están recabando los correspondientes documentos de las comunidades autónomas de evaluación del actual sistema con el objetivo de poner en valor cuál es la visión en todo caso negativa de todas las comunidades autónomas es curioso que haya un sistema que ha conseguido la unanimidad en la crítica de todos y que lo que pone de manifiesto es que tenemos que afrontar el cambio y lo estamos haciendo a través de estos estudios que se estamos llevando a cabo en función de la documentación que nos ha remitido las comunidades autónomas y las aclaraciones pertinentes que estamos llevando a cabo Cataluña como las demás comunidades hizo su documentación ha hecho su papel y tiene su planteamiento dentro de lo que es la reforma de un sistema sin otra cuestión adicional las relaciones del gobierno de Cataluña con el Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas son perfectamente fluidas y permanentes y que en consecuencia el gobierno de Cataluña sabe que una vez más el gobierno de España va a atender a las demandas de la sociedad catalana pagando a sus farmacias como ya hemos hecho anteriormente igual que vamos a ayudar en Valencia a pagar a las farmacias porque nuestra obligación es ayudar al sostenimiento de la sociedad del bienestar ayudar a los ciudadanos independientemente de otro tipo de cuestiones y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que vamos a seguir y a continuar haciendo tenemos que reformar el sistema de financiación autonómica es nuestro compromiso hacerlo simultáneamente con el sistema de financiación local porque ambos están íntimamente unidos a través de esa reforma de la ley local que sin duda ha imbricado más profundamente a las dos instituciones precisamente por separar las funciones de las mismas van más necesariamente unidas en materia de financiación y sin duda toca analizar no tanto el concierto que son leyes permanentes sino las leyes quinquenales del cupo y de la aportación que están ya siendo objeto de los primeros estudios y negociaciones tanto con el gobierno vasco como con el gobierno navarro jorge rivera de es radio dice la comunidad de madrid se acapecho con su economía y las previsiones para 2015 pintan favorables en la capital la alcaldesa botella quita impuestos paga deuda y tiene dinero en la caja del ayuntamiento la pregunta es madrid es la plataforma experimental para animar y convencer al presidente rajoy y al temido montoro de lo que debe hacerse le gusta que madrid vaya mejor que el resto de españa luis enrique ramos de televisión de galicia como va a compensar el modelo de financiación el sobrecoste en la prestación de servicios motivado por el envejecimiento y la dispersión de la población el presidente feijó cifra ese sobrecoste en galicia en 500 millones de euros y pide un modelo centrado en las personas y no en los territorios yo creo que la comunidad de madrid tiene razones objetivas los datos están ahí encima de la mesa como para poder presumir de un elevado nivel de crecimiento económico tanto para el año 2014 que es lo que vamos viendo que se va cumpliendo como las previsiones para el próximo ejercicio 2015 y es evidente que la comunidad de madrid es la comunidad donde menos impuestos se paga de todas las comunidades autónomas y es evidente que la comunidad de madrid es donde hay menor nivel de endeudamiento y por lo tanto bueno pues se dan una serie de circunstancias que hacen que yo creo que el gobierno de la comunidad de madrid tiene que estar orgulloso de la gestión que viene llevando a cabo en este momento como lo llevó a cabo antes esperanza guirre siendo presidente del gobierno y con la misma filosofía que llevó a cabo en su momento Alberto Ruy Gallardo es decir hay una tradición de 19 años continua en la cual la consecución de unos objetivos con una filosofía común han dado sus resultados y en el ayuntamiento de madrid que decir bueno sus últimas decisiones del consejo de ayer que tomó el ayuntamiento avanzan en la línea de que es una institución que está pagando 30 días es una institución que está reduciendo su endeudamiento es una institución que ha tenido un importantísimo superávit es una institución que por lo tanto está habilitada a poder acogerse a esta rebaja de 140 puntos básicos en el plan de proveedores que hemos hecho para las corporaciones locales que no es nada menor y que en consecuencia también va a coadyuvar a que las cuentas del ayuntamiento de madrid y de los ayuntamientos en general y por supuesto también de las comunidades autónomas acogidas a este plan por ese menor pago de intereses pues van a verse mejorados y por lo tanto está haciendo un magnífico trabajo y sin duda coadyuva a esa labor económica y presupuestaria del ayuntamiento de madrid a la buena marcha del conjunto de la región que madrid vaya mejor que el resto de españa es un hecho es un hecho porque cuando hay 17 comunidades autónomas pues unas tienen una velocidad otras tienen otra y al final da a la media que es lo que es el conjunto nacional ¿cuál es la obligación del gobierno de España? en términos de administraciones públicas garantizar que en todas partes del territorio nacional se presten a todos los ciudadanos los servicios de idéntica calidad y con el mismo nivel de provisión y para eso tiene que haber un sistema de financiación que así lo garantice el resto hay medidas de fomento de lo que es el impulso de la economía que lleva a cabo el gobierno de la nación importantísima labor la de los fondos estructurales la última decisión del consejo de ministros esa medida de aceleración económica con aplicación de fondos estructurales van a poner encima de la mesa como se puede y se debe avanzar y trabajar en esta materia en el conjunto del territorio nacional somos conscientes de un hecho evidentemente no es igual el tener que prestar un servicio público como la sanidad si la población tiene más edad que si tiene menos cualquier estudio sanitario pone de manifiesto como el presidente de Asisa no deja de mover la cabeza asintiendo que en determinada edad el gasto sanitario se multiplica y eso es así y en consecuencia cuando se habla de población siempre entendemos población ajustada para poder tener en valor estas circunstancias que explican de modo claro como un mismo ciudadano a lo largo de su vida tiene distintos fases de gasto según los distintos servicios que le presta la administración porque claro yo ya a mi edad gasto educativo pues como más bien poco pero mi hijo sí en definitiva está en el colegio estudiando pues el primero de bachillerato y claro que cuesta como es lógico y natural pero esto en su conjunto hay que explicar como la variable población se tiene que corregir para ser más razonable y más afinado a la realidad el gasto con estas circunstancias circunstancias personales sí pero también circunstancias físicas todos somos conscientes de la existencia de que hay islas pequeñas donde la provisión de los servicios públicos es más caro todos somos conscientes de que la dispersión en un territorio amplio estamos hablando de un país que tiene 8.117 municipios y que en consecuencia esa obligación de atender a todos los ciudadanos con unos servicios equivalentes en el conjunto del territorio nacional conlleva unos gastos adicionales ¿cuál es la clave en el sistema de financiación? saber atender y ponderar cada una de esas variables adecuadamente yo creo que todo el mundo es consciente de que tienen que estar encima de la mesa que tienen que estar presente la dispersión la extensión territorial la insularidad y por supuesto las personas entendidas como habitante en términos protegidos que es quien recibe efectivamente los servicios matizados en su coste con unas realidades físicas y a eso es lo que tenemos que entender y a eso es lo que tendremos que ver cuál es el volumen que tenemos que incidir en términos de diferenciación de lo que es el propio gasto que puede salir por habitante protegido Emilio Pérez de Agreda le pregunta ¿qué medidas pueden arbitrarse para evitar el fraude a la seguridad social respecto a bajas laborales encadenadas y repetitivas? Bueno vamos a ver yo no es mi competencia trabajar en el fraude a la seguridad social si es mi competencia dar los medios para que la seguridad social pueda combatir ese fraude y en este sentido a través de las medidas que conjuntamente con la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos hacemos ya que tenemos la responsabilidad a través de los órganos correspondientes de gestionar lo que es el empleo público pues para que tengan y se doten de los medios adecuados y suficientes para combatir el fraude laboral al igual que lo hemos hecho con la agencia tributaria para combatir el fraude fiscal que son dos auténticas lacras que tenemos que combatir desde las administraciones públicas sí pero también socialmente España es un país que en buena medida el conjunto de la sociedad no reacciona con suficiente contundencia frente al fraude y yo creo que los ciudadanos debemos ser conscientes todos de que cada vez que vemos y callamos ante una situación de fraude lo que estamos haciendo es no solo empeorar la calidad de los servicios públicos que se pagan con el presupuesto sino que eso que no paga quien comete el fraude lo tenemos que pagar luego entre todos si fuéramos conscientes de este hecho como pasa en otros países como pasa en otros países quizás esa presión conjunta sociedad y administraciones públicas haría que el fraude fuera mucho más complicado ¿Qué valoración hace usted señor Beteta de la propuesta que hizo ayer el secretario general de UGT de volver a reformar el artículo 135 de la constitución que limita el endeudamiento de las administraciones públicas? no puedo estar más en contra de esa afirmación yo creo que la estabilidad presupuestaria nos ha llevado a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad de las finanzas públicas es lo que ha permitido que en época de crisis pudiéramos garantizar la prestación de los servicios de la sociedad del bienestar que estamos disfrutando todos los españoles el que empiecen a repuntar los datos económicos el que empiece a repuntar también la recaudación fiscal lo que ponen de manifiesto es que ese es el camino que tenemos que seguir si no cambiamos de mentalidad los gestores públicos volveremos a repetir el error y volveremos a financiar con ingresos coyunturales los gastos estructurales y ese es un error que volverá a llevar otra vez a una crisis económica tenemos que aprender de estas circunstancias y saber que lo que tenemos que hacer es no ahora porque todavía estamos en situación de déficit público sino conforme vayamos avanzando en esta senda de recuperación económica reducir la deuda pública que es una mochila muy pesada que estamos dejando a las próximas generaciones que teníamos que adoptar es verdad para poder mantener lo que es la sociedad del bienestar en un momento corto concreto en el tiempo pero que entre todos tenemos que trabajar para volverla a reconducir a unos límites razonables como se encontraban en la época anterior en la crisis hemos financiado gasto corriente con deuda ese gasto corriente que hemos financiado con deuda tenemos que pagarlo con nuestros impuestos reduciendo ese endeudamiento en un proceso a lo largo del tiempo naturalmente y por lo tanto cualquier reforma que tiendan a reducir el peso de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que está muy bien conceptualizada muy bien conceptualizada sería un grave error de presente y de futuro hace unas semanas el ministro Montoro en este mismo foro en Málaga dijo que se pagaría a los funcionarios la paga extra de 2012 podría concretarnos señor Beteta cuando se hará y en cuantos plazos también le pregunto en que valoración hace usted de la sentencia del tribunal de lo contencioso de Palencia declarando válidos los acuerdos de varios ayuntamientos de Castilla y León de abonar a sus empleados esa paga extra en contra de lo mandado por el ministerio ha habido numerosos pronunciamientos judiciales en relación con la paga extra unos a favor y otros en contra circunstancia que al haber distintos signos en los pronunciamientos judiciales llevó al gobierno de la nación a solicitar al tribunal supremo pues que hiciera un pronunciamiento conjunto con el objetivo de que hubiera una respuesta uniforme para el conjunto de nuestros empleados públicos en todas las administraciones públicas y al mismo tiempo están planteadas las correspondientes cuestiones ante el tribunal constitucional no tenemos todavía sentencia del tribunal supremo no tenemos todavía sentencia del tribunal constitucional y tenemos una ley y por lo tanto la ley está absolutamente en vigor sin perjuicio de que nuestro ordenamiento jurídico obliga a aquellas administraciones que tengan una sentencia que no sea objeto de recurso pues a tener que cumplirla el ministro montoro el gobierno de la nación en su día dijo que no se eliminaba la paga extra simplemente que se aplazaba y en consecuencia ese aplazamiento tendrá lugar su recuperación en el momento como dijo el ministro montoro en que está una exista pues una situación económico presupuestaria que lo permitiera y estamos en ello vamos viendo cómo va este ejercicio y el subsiguiente y naturalmente lo haremos con la oportuna negociación con las centrales sindicales como no puede ser de otra manera ese es el modo que tenemos que hacerlo y que lo tendremos que llevar a cabo con estos dos parámetros que antes indiqué ¿Qué alcance y qué efectos tendrá la modificación de la reforma local para devolver poder a los plenos municipales y retirar a los equipos de gobierno de los ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin consentimiento del pleno no ha sido doloroso le preguntan que haya tenido que ser el consejo de estado el que les enmendara la plana después de aprobar la reforma además de esta modificación estudian hacer otras en el desarrollo reglamentario de la ley la última reunión que tuvimos en el comité de dirección del ministerio nuestro ministro Cristóbal Montoro nos decía una frase no estéis nunca enamorados de vuestra propia obra hay que atender a la realidad y la realidad es que en esta cuestión había dos valores a proteger un valor la estabilidad presupuestaria es razonable que un ayuntamiento cuyo equipo de gobierno no tiene mayoría en el pleno vea que no se le aprueba un plan de ajuste vea que no puede acceder a un plan de proveedores vea que si se le aprueba acceder al plan de proveedores luego le impiden formalizar el crédito y otra circunstancia de esta naturaleza y que tenga como consecuencia inevitable el tener que ir a una retención masiva de la participación de ingresos del estado y después observar como en los debates de los plenos se indica que está mal gestionado ese ayuntamiento porque se le ha retenido la participación en los ingresos del estado cosa pues perfectamente evitable ver como ayuntamientos que están con problemas que tienen que aprobar sus planes de ajuste necesarios para poder obtener los beneficios acordados por el gobierno de la nación tales como aplazamiento en los pagos de la seguridad social aplazamiento en los pagos del impuesto a la renta a las personas físicas aplazamiento 20 años del plan de proveedores haya gobiernos que no lo consigan sacar en su pleno por interpretaciones políticas pero política con el P muy pequeñita muy pequeñita muy pequeñita es lo que nos llevó a pensar que para coayuvar a la mejor gestión económica presupuestaria a esos ayuntamientos se les debería dar esa competencia a los plenos locales sabiendo que a los gobiernos locales sabiendo que en definitiva siempre está el control democrático cuando un pleno está en desacuerdo con su equipo de gobierno siempre puede plantear una moción de censura y cambiar ese equipo de gobierno eso es un arma que siempre está ahí y que por lo tanto podían actuar necesariamente sobre la materia pero había otra óptica de verlo que es la defensa del municipalismo entendiendo que como dice la constitución el gobierno de una corporación corresponde al alcalde y a todos los concejales no sólo al equipo de gobierno y en consecuencia el Consejo de Estado ha optado dentro de esos dos valores por dar más fuerza a lo que es la defensa del municipalismo y dejar el valor de la estabilidad presupuestaria más en la responsabilidad que tendrá ese equipo de gobierno en relación con sus ciudadanos y que en consecuencia la responsabilidad política se la exigirán cuando lleguen las siguientes elecciones intentamos avanzar en una dirección el Consejo de Estado no lo entendió razonable pues se rectifica y en cuanto a las otras cuestiones como bien conocen que tienen que ver con el tema del coste efectivo lo estamos negociando a través de la Comisión Nacional de Administración Local con un grupo de trabajo específico donde también tenemos que desarrollar el concepto del periodo medio de pago uniforme para todas las administraciones públicas que son dos elementos clave no sólo de la reforma local sino que tienen también que ver con la ley de morosidad en el sector público y en consecuencia estamos trabajando para desarrollarlo y para implementarlo asumiendo con humildad aquello que se nos corrige como no puede ser de otra manera Luis Ramos la pregunta que efectos prácticos va a tener el acuerdo firmado por usted con el presidente de los notarios con el objetivo de agilizar el trámite de las empresas con las administraciones Amparo Valencia dice aunque no sea totalmente de su competencia cree que debería pararse la transferencia de los registros civiles a los registros mercantiles en base a la oposición de los registradores y para prevenir un overbooking y retrasos que molestarán a los ciudadanos Bien en relación con el primero yo creo que es muy importante son decenas de miles las escrituras que acompañan a distintas iniciativas con la administración y que tenían que aportarse de modo físico por parte de las empresas ante la propia administración a través del convenio se genera una base de datos donde con una consulta se puede evitar lo que es ese trasiego de papeles y ese gasto del mismo es un avance significativo que tiende también a la modernización y al abaratamiento en lo que son las relaciones entre el mundo empresarial y la administración Sobre el otro extremo pues realmente no tengo el conocimiento suficiente como para poder verlo yo creo que toda reforma tiene que tender a la modernización y a la agilización y que la medida de lo posible tiene que estar acordada con los sectores a los cuales van dirigidos pero como han podido ver anteriormente no siempre es posible alcanzar el acuerdo con los gestores en la FAM modernizador y que solo a lo largo del tiempo se puede ver si la reforma ha tenido éxito o no siempre es complicado cambiar modos de hacer y modos de actuar y sin duda el ministro Gallardón pues tomará la decisión más adecuada en relación con esta cuestión La última pregunta señor Beteta ¿qué efectos tendrá en la financiación de las administraciones públicas españolas el descenso de la prima de riesgo en España que ayer celebró en esta tribuna la vicepresidenta del gobierno doña Soraya Saed de Santa María? Bueno sin duda es una noticia excepcional el que nos encontremos en estos momentos pues con el bono a 10 años en los entornos del 2,57% eso sin duda va a tener como consecuencia un abaratamiento del endeudamiento conforme se vayan produciendo las operaciones de refinanciación conforme se vayan produciendo operaciones de nuevo endeudamiento en los casos en los que haya que financiar pues el todavía existente déficit público muy reducido que para este año es el 1% del Producto Interior Bruto del conjunto de las administraciones cualquier abaratamiento que haya en materia de la prima de riesgo se traslada lógicamente al coste del bono y en consecuencia menos capítulo 3 que pagamos todos luego con el mismo esfuerzo fiscal más servicios públicos que prestamos a los ciudadanos Don Jacinto Cabestani en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa va a despedir el acto Muchas gracias presidente y secretario de Estado por atender a esta invitación del Fórum Europa yo creo que pasados ya tantos años muchos pensamos que es usted un gestor muy competente y le deseamos mucha suerte de aquí al final de la legislatura y acierto en sus decisiones muchas gracias aplausos aplausos y Gracias por ver el video.